Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Good evening, teacher. Hi, good evening, everyone. Muy bien, buenas noches a todos. Miren, pedirles una disculpa por iniciar la videoconferencia un poquito tarde, pero es que venía manejando y me agarró la tarde en el tráfico y bueno, ahorita voy llegando prácticamente directo solo a conectarme para estar con ustedes en la clase, así que les pido disculpas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a iniciar la clase. So, if you remember, we have been working on section number four, we have been working into a vocabulary also, we've been checking some structures. If you remember yesterday, we discussed about the simple present tense, I mean, the past simple past tense, and also, we we checked the three different forms that we use in English to create sentences, using that structure, okay? So, tonight we're going to, oh, before going to the topics, in section number four, I want to ask you, do you complete the exercise? Do you complete the activity? ¿Terminaron la tarea que yo les, les asigné? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Muy bien, porque, este, si, necesito algo, fíjense que necesito que, por favor, me compartan la captura, este, de pantalla del resultado que ustedes obtuvieron en esa, en esa actividad, ¿sí? Eh, veamos, denme un segundo, por ahí vi que, este, dos, tres personas me enviaron la captura de pantalla de forma privada, pero no fueron todos, así que, este, si me lo pueden enviar, ya sea de forma privada o al grupo, pues, ustedes deciden cómo, pero sí, es importante que trabajemos esos ejercicios, recuerden que con eso nosotros practicamos. So, I'm going to share my screen now, and I'm going to show you the second lesson objective that we're going to be using for this for this class. Okay, give me just one second while I share this, this, and these two. Okay, look, we're in section number four. Remember, we're going to check the lesson objective 4.2, and the lesson objective, it says, by the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements. Well, my apologies, that's the lesson objective that we checked last time. Okay, so give me one second. Up in here. Okay, good. So, when I check the next lesson objective, my apologies, it's a 4.5. It says, by the end of this class, you will learn to show natural when using regular simple password. Remember, the regular simple password? What happened with regular simple password? ¿Qué pasa con los verbos en pasado simple? Los verbos regulares en pasado simple. ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacemos nosotros cuando convertimos un verbo, su forma base, a un verbo en pasado simple? ED. Le agregamos el ED. Creo que, si no me equivoco, el día de ayer estuvimos viendo algunas reglas de cómo agregarle ese ED a las palabras. Una de las reglas, bueno, por lo general nosotros simplemente le agregamos el ED a los verbos, pero había una de las reglas que nos decía que cuando teníamos nosotros consonante, vocal consonante, le duplicábamos la última consonante y le agregamos el ED. Teníamos otra regla que decía que cuando nosotros tenemos la E al final de un verbo, simplemente le agregamos la D, ¿sí? Y la tercera regla que nos decía que para formar un pasado simple, en los verbos regulares, y estos verbos terminan en Y, nosotros, ¿recuerdan qué hacíamos con la Y? ¿Qué hacíamos? Ayúdenme. Pasaba a ser I latina, se agregaba E. Y se le agregaba el ED. Correcto. Ayer Vicky me preguntó sobre este, el verbo OPEN, y yo mandé una explicación, ahí en texto, de por qué OPEN no se le utiliza, o no se aplica la regla de consonante, vocal consonante. Bueno, encontré que en el caso de OPEN, la mayor fuerza de voz la tiene en la primera sílaba. Cuando un verbo tiene la mayor fuerza de voz en la primera sílaba, no vamos a aplicar nosotros la regla, este, que dice, pues, que vamos a duplicar la última consonante, ¿sí? Si ustedes escuchan la pronunciación de OPEN, la mayor fuerza de voz la encontramos en la primera sílaba, que es O, ¿ok? OPEN, OPEN. Sí, sí, ustedes son bien minuciosos a buscar, pues, la pronunciación de esta palabra, se van a dar cuenta, de igual forma, nos muestra la mayor fuerza de voz al inicio de la primera sílaba, lo cual no ocurre con los ejemplos que nosotros veíamos el día de ayer, que es de la mayor fuerza de voz, es al final. Bien, ahora, I want to check the video first, I want to watch this video, and then we're going to discuss a little bit more of how to use simple paths, adding the ED at the end, and also how to sound more natural, ¿ok? Just pay attention to the information that he is going to share to you, ¿ok? Let's play this video. Also, let me share the audio to you. Okay, here we have, pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. In order to understand when we'll have a T, D, or ED sound, we'll have a T, D, or ED sound, we'll need to understand a couple of concepts. Voiceless, and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat, and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn, watch, turn, watch, turn, watch, turn, watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now, let's try to understand the ED sound. We will pronounce ED whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Land has the sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. The following consonants have voice sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bookaroo.com After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, look at this. Watched. Look at this slide. We're going to use the pronunciation of did or did when we use voiceless and voice sounds. Just pay attention to each word here. I'm going to explain this in Spanish to you better understand it. Cuando nosotros tenemos nosotros palabras que utilizamos en inglés las cuales generan una vibración en nuestra garganta nosotros le vamos a llamar sonidos con voz. Y las palabras que no generan una vibración en nuestra garganta le vamos a llamar sonidos con sonidos sin voz. ¿Ok? Los sonidos sin voz son aquellos que no producen esa vibración. Él hacía un ejercicio entre el verbo watch y el verbo turn y hacía el ejercicio de colocarse los dos dedos en la garganta y lo pronunciaba watch watch no tiene lo que es una vibración pero cuando ustedes pronuncian por ejemplo turn se van a dar cuenta de que está más marcada esa vibración en nuestra garganta. ¿Sí? Ahora poniendo en práctica eso aparecen dos recuadros aquí uno que es el de voice y el otro que es el de voice generalmente cuando nosotros tenemos sonidos sin voz es porque estamos utilizando en nuestro verbo en la última palabra la letra p la letra k la letra ch ch gh th s c y x ¿Sí? Y pueden comprobarlo ustedes colocándose los dedos en la garganta para verificar si se escucha el sonido o si no se escucha lo mismo sucede con los otros verbos los cold clean offer damage love use follow enjoy and amaze ¿Ok? So todos esos si se les utiliza este si se le se le siente esa vibración en la garganta lo que significa que son sonidos con voz ahora y aquí viene todo esto de los sonidos sin voz y los sonidos con voz bien básicamente es la forma en la que nosotros vamos a pronunciar los verbos convertidos a pasado según la pronunciación adecuada para utilizarlo es una simbología fonética que se utiliza en estas palabras cuando son sonidos sin voz nosotros vamos a pronunciar esa palabra como que si finalizase con una T ¿Sí? helped looked y washed si ustedes observan la pronunciación al final de cada palabra suena como una T ahora cuando tenemos sonidos con voz es diferente el símbolo fonético es una D porque en este caso nosotros lo vamos a pronunciar como tal y el resto de las palabras si ustedes observan pues en cada una de ellas se pronuncia ya sea en el caso de los de los voiceless se pronuncia con T al final y en el caso de los voice se pronuncia con D ahora hay otros tipos de de sonidos que si se les incluye esa vibración pero no se pronuncian ni con D ni se pronuncian con T sino que se pronuncian con IT ¿Sí? el IT en el caso de este tipo de pronunciación únicamente aplica en la mayoría de casos para los verbos que terminan con T y los verbos que terminan con D WANTED NEEDED ¿Ok? WANTED NEEDED si ustedes prestan atención van a encontrar que estos sí tienen sonido tanto la T como la D pero a la hora de pronunciarlos no se pronuncia con la D sino con el sonido IT al final ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? No sé si hay preguntas hasta este momento ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? No No De momento no Continuemos entonces Voy a minimizar este video y les quiero mostrar lo siguiente En el siguiente lesson objective it says Yo ya les pedí un listado a ustedes de los verbos bueno les pedí 15 verbos de hecho que estos se utilizan con el E y 15 este con los verbos irregulares ¿Sí? 15 regulares 15 irregulares Esa fue la tarea que les asigné ¿Verdad? No sé si me estoy equivocando Sí tenían una tarea de esas ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Ok Muy bien Entonces pasemos a ver este video va a ser un poco similar a lo que nosotros hemos estado discutiendo lo único que en este caso vamos a hacer uso de verbos irregulares La fórmula es la misma este para tanto las oraciones en presente sí en presente perdón en presente estoy utilizando la palabra presente las oraciones en pasado simple y tanto en afirmativa como negativa y la interrogativa fórmula siempre va a ser la misma lo que cambia aquí es la forma de utilizar el verbo únicamente en las oraciones en pasado simple en su forma afirmativa ¿Por qué? Porque en la forma afirmativa es que nosotros vamos a utilizar el pasado simple del verbo pero cambiando su estructura Vamos a ver cómo funciona esto para comprender un poco mejor la estructura del uso de estos verbos irregulares en este tipo de oraciones Presten atención Hi, everyone In this class you learned to form positive and negative statements using irregular verbs Let's get started by listening and practicing these statements in the past using irregular verbs Simple past statements irregular verbs I did my homework I didn't do laundry You got up at noon You didn't get up at ten o'clock He went to the museum He didn't go to the library We met our classmates We didn't meet our teacher You came home late You didn't come home early They had a picnic They didn't have a party In English, we have two types of verbs In our last class, we learned how to use regular verbs and learned the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense We also have irregular verbs which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow You will need to learn them and memorize them To form positive statements in the past using irregular verbs we will follow the same formula as with forming positive statements with regular verbs Subject plus verb in the past tense plus complement On this chart, you can see a few examples If you notice, the positive statements have the verbs in the past tense And the negative statements have the verbs in the present tense For example The past of the birth do is did Get up The past is got up Go The past is went Meet The past is met Come The past is came Have The past is had Let's analyze the first example I did my homework First, we add the subject I Then, we include the verb in the past tense Did Finally, we add a complement Homework To form negative statements We will follow this formula Subject Plus Didn't The auxiliary didn't Plus Birth In the present Plus Complement I didn't do laundering First, we add the subject I Then, we add the auxiliary birth to form negative statements In the past Didn't After that, we add the verb In the present Do Finally, we add the complement Laundry Now, it's your turn to practice I would like for you to make Positive and negative I'm gonna stop there I'm gonna show you something here If you observe The structure Tol save The expression The expression Like negative That's the same In the first We use the verb In the term We use the verb In the past Disressive We use the verb In theеп We use the verb We use the verb In the code In the base He says The form In the present Pero es realmente la forma en su forma base, un verbo en infinitivo. Ahora, el cambio que nosotros vamos a notar aquí es en la estructura a la hora de escribir los verbos. ¿Por qué? Si ustedes observan, en este no se le agrega ed, a ninguno de ellos, de hecho. Cuando son verbos irregulares, por supuesto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el verbo do, se transforma en did, no lleva ed. Lo mismo sucede con el verbo get, se transforma en got. Si utilizamos got, se transforma en went, meet and meet, come and came, and haven't had. Cada uno de ellos, una estructura totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, yo les comentaba, creo que lo dije en su momento, que la única forma de conocer cómo realmente vamos a utilizar nosotros los verbos irregulares es memorizándolos. No había otra forma. Bueno, son muchos, sí, pero por medio de la práctica lo logramos. Ahora, de los verbos que ustedes tienen, necesito que me compartan cinco en el chat de Zoom. Escriban cinco verbos irregulares de los que ustedes tienen. Y van a ser una actividad. Vamos a, bueno, les voy a compartir un enlace donde ustedes van a identificar la forma correcta de los verbos en pasado. En pasado simple. Déjenme un segundo. Un segundo. Les voy a compartir una lista de 10 verbos que son como los más comunes y necesito que ustedes identifiquen, busquen, cuál es la forma correcta de utilizarlos en el pasado simple. Estos son verbos irregulares, todos ellos son verbos irregulares. Identifiquen ustedes. El segundo ejercicio que van a completar es el siguiente. Un segundo, segundo, permítame un momento. Aquí está. Es este otro. Actividad número 2. Actividad número 2. Voy a compartir el enlace. Ahí está. Vale, solo Cindy compartió los verbos. Los necesito porque de esta forma, bueno, en cierta forma, traten de por favor, Cindy está bien que lo haya compartido así, pero sí necesito que me compartan la forma base y la forma en pasado simple. El verbo irregular en pasado simple. Ambos para que veamos cómo cambia la estructura. Y de igual forma, si ustedes pueden revisar en el chat, se pueden dar cuenta de cuál es el cambio que ocurre y completar el ejercicio. Tal vez aparece más de algún verbo de los que yo les he compartido en esa lista aquí. De momento, solo Cindy lo ha hecho, pero sí necesito que compartan ambos, ¿sí? Bueno, solo 5 nada más. 5 les estoy pidiendo. La actividad número 2 es de completar oraciones. Aquí aparece el verbo sugerido, pero en el caso de la actividad número 2, en la actividad número 1, solo van a seleccionar cuál es la estructura correcta. En el caso de la actividad número 2, ustedes deben escribir cuál es el verbo en pasado simple, en su forma correcta, ¿verdad? Así que vamos a trabajar esos dos ejercicios. Les voy a dar 10 minutitos para completarlo. Una vez lo terminen, necesito que por favor levanten la mano, utilicen el emoji que aparece aquí. Yo lo acabo de activar por aquí está. Este que está aquí. Tengo invertida la cámara. Lo busco aquí a veces. Bien, necesito que utilicen este emoji para dejarme saber de que ustedes ya completaron el ejercicio. No lo bajen, ¿sí? Súbanlo y yo les voy a indicar cuándo lo bajen, cuando pasemos a la siguiente parte de la videoconferencia. ¿De acuerdo? Bien, hagamos eso, por favor. Y váyanme compartiendo los 5 verbos. Gracias. 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 solamente dos personas un completado el ejercicio voy a asignar unos cuantos minutos más para que los demás vayan terminando lo también ok gracias 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 2, 4, 5, 6 ahorita 6 personas han completado el ejercicio no sé los demás si necesitarán más tiempo veo que hace falta Alfredo, Wendy, Eleaza, René, Eduardo, Sandra, Alejandra, Roxana cómo vamos será que ya necesitamos a terminar sí, no necesitaremos algún minutito más hola, hola ok, ok, excelente creo que la mayoría ya está por terminar de igual forma a mí solo me falta un link, T-shirt el primero ya lo terminé ah, va, excelente, excelente estamos bien a mí me falta la segunda de acuerdo, está bien de acuerdo, está bien yo Gracias. 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 Permíteme, voy a compartir mi pantalla, así que veamos por acá, aquí está, ahora sí. Ok, we're going to discuss the lesson of Yatid 4.10 and that it says, by the end of this class you will learn how to ask and answer simple past, just no question. Additionally, you will practice the conversation which illustrates how this topic is used in real life settings, ok? I guess I have already explained how to construct sentences in simple past. Using the interrogative form, ok? So, let's just verify this content, just review the information and pay attention to the conversation because we're going to create, we're going to do some role plays using this conversation, ok? So pay attention, please. And also pay attention to the pronunciation because it's going to be important to identify some words that probably we haven't checked before, ok? So let me play this video now. Ok, good. So pay attention. Hi, everyone. In this class you'll learn to ask and answer simple past yes or no questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used. Let's get started by listening to a conversation titled, Did you like it? Let's listen and practice. Did you like it? So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Let's take a look at the questions on this chart. Simple past yes-no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. In order to form simple past yes or no questions, we can follow this formula. Auxiliary did plus subject plus the verb in the present plus complement. Let's analyze a couple of questions. Did you have a good summer? First, we will add the auxiliary verb did. Next, we need to include the subject, you. After that, we will add the verb in the present tense. Have. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary verb did. Finally, we add a complement and a question mark. A good summer. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, I did. Or negatively by saying, no, I didn't. In our example, we can see that the question was answered positively. Yes, I did. Then extra information is given. I had a great summer. Notice that the verb now changed to the past tense. Have turned into had. Let's analyze one more question. I'll choose the last one on this chart. Did Erica and her sister go to Colorado? First, we will add the auxiliary did. Next, we need to include the subject, Erica and her sister. After that, we will add the verb in the present tense. Go. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary did. Finally, we add a complement and a question mark. To Colorado. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, they did. Or negatively by saying, no, they didn't. In our example, we can see that it is answered by saying, no, they didn't. Then extra information is given. They went to Arizona. Notice that the verb now changed to the past tense. Go turned into went. Now it's your turn to practice. I would like for you to think about your last vacation and practice making questions and answers about it. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. On the Colorado River. Wow. Did you have. Actually, we rode. Well, I'm going to put up a microphone. I want to put up a microphone. I did. Thank you. Okay. I will tell you that. Well, you check the instructions there that today to the activity that suppose you have to do um in this video below this video you have a discussion for so you have to have the answer there once you check watch this video okay so what we're going to do um here is a role plate we're going to have a conversation we're going to practice this conversation and the topic is do you like it you like it this is a common phrase or common questions that it is used in realize settings okay so let's um practice this conversation the conversation is between laura and erica okay so i need two volunteers two volunteers uh me teacher okay alfredo thank you who else me okay perfect um alfredo you're gonna be laura and uh who's saying me i didn't check me alejandra teacher alejandra okay denise uh everybody has the um you can lower your hand if you want lower your hand okay give me just one moment lower hand and lower hand okay good so um go ahead alfredo you're going to start first sure um so did you go anywhere last summer yes i did my sister and i went to arizona which we say the grand canyon really did you like it oh yes we loved it uh did you go hiking there uh did you go hiking there no we we didn't actually we rode horses no sé cómo se pronuncia eso horses 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 and we also went white wear drive rafting on the colorado river well did you have fun yes we did we had a great time okay good good just verified some pronunciation on on these words for instance actually okay instead of actually is actually like siege okay the second one is uh horses es como con una jota ajá sí en inglés eh se da el caso de que la la h no es este completamente muda sí en algunos casos se pronuncia como una jota el caso de 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 horses si ustedes escuchan horses es como que se llevase una jota sí así que no bueno porque porque fíjense que una de las cosas que 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 veía mucho mis estudiantes en la universidad es que como tenemos la concepción en español de que la h es muda para nosotros no la pronunciamos eh se daba la misma situación en en inglés que eh solían pues pronunciar la h pero solían no pronunciar la h perdón este cuando en realidad este se se utiliza en la mayoría de los casos como como una jota o sea en en español verdad hablando en español no realmente es es la pronunciación de una jota sino que este en español eh se tiende pues a a definir eso como como la pronunciación de una jota y la segunda la tercera palabra era eh déjenme ver cuál era así river instead of river esa es otra palabra que escuché ahí para que solamente para que vayamos corriendo la pronunciación verdad sí rafting 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 estaba estaba correcto sí rafting está perfecto sí se dice white white water o se pronuncia diferente white water está bien no white water está bien solo 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 eran esas eh actually horses y el river solo esas tres de ahí lo demás estuvo perfecto alfredo excelente ficha y la que dice hiking cómo se pronuncia hiking es es la pronunciación correcta hiking siempre como que si fuese una jota verdad teacher cuándose cómo pronunciar river o river se escribe diferente no no este es que la pronunciación correcta es cuando nosotros hablamos de cuando decimos río en en inglés es river si no hay una pronunciación de river river no existe o sea la pronunciación en sí no existe pero este lo correcto es decirlo river river okay okay estamos muy bien otra pregunta no how do you say horses how do you say horses in spanish you mean okay okay rafting 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 is like um this this is is the rim or remar okay okay thank you any other question rafting 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 raf Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went with white water rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Okay, good. Excellent. Algo que no le aclaré. La persona que me preguntó acerca de rafting es remo, pero en balsa. Solamente aclarando eso. Remo en balsa. Es una traducción más aproximada. Son los rápidos. ¿Hola? Son los rápidos. Sí, correcto. Esto se da cuando nos encontramos con ríos con corrientes rápidas. ¿Sí? Es rafting. Es como kayak. ¿Cómo? Es como andar en kayak. Esta es una balsa, realmente. El kayak es como, quizás es más de un material diferente y es largo, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí. Gracias. Gracias. Okay, okay. Good. So, let's continue. Let me just show you something else here. Teacher. Tell me. How do you say cañón? Cañón. 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 Así como estaba en la... En... Permítame. 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 Aquí está. Mire. ¿Dónde está? Por acá. Aquí está. Mire. Así se dice. Con ye. Canyon. Grand Canyon. Grand Canyon. Así se escribe en inglés. Es del... El gran cañón. Como le... Como lo traducimos nosotros en... En español. Es bastante... Es bastante, este... Conocido este lugar, ¿verdad? El gran cañón. Es un lugar bastante turístico. ¿Ya han visto fotos? Voy a mostrarle fotos del gran cañón. Permítame. Permítame. Creo que no... No me meto en problemas si les comparto fotos. Vamos a ver. El gran cañón. Vamos a ver. Miren esto que se quedan. Así brevemente lo voy a compartir. Es este, miren. Es el... El famoso gran cañón. Está ubicado en... En... ¿Qué en Arizona es, verdad? Corríjame si me equivoco. Sí, Arizona es un... Sí, es este. Es un lugar bastante, bastante turístico. Ok. Stop sharing. Ok, perfecto. And now let me just show you the last lesson up. Y a tip. Oh no, perdón. Vamos a quedarnos hasta aquí con los contenidos. Íbamos a revisar el... El 4.14, pero recuerdo que alguien al principio escribió sobre... Este, una situación que se está dando con el ejercicio. El ejercicio número... 4.4. Sí, me parece que fue Eliazar. Está por aquí Eliazar, ¿verdad? Sí. Por aquí, por aquí. No lo veo. Ejercicio. Ah, aquí está. Perfecto. Eliazar. Vamos a revisar ese ejercicio 4.4. Tal vez los demás tenemos el mismo problema. Bueno, coméntenos, Eliazar. Eh... ¿Cuál es la situación con el ejercicio 4.4? Voy a proyectar ahorita. Cuénteme. Eliazar. Son teacher las que llevan, ¿no? Ahí este... Por lo menos a mí esos son los que me salieron mal. No sé cómo hacerlos. Ajá. Ajá. Vale. Este... Sí. Le compré a todos los que llevan, ¿no? Dice. Estamos hablando de... Creo que son los que llevan apostrophe. Son los que hacen la contracción. Ah, sí. Yo lo que hice para... Para agregarse lo fue copiar donde dice... You don't need to type a period. Copié... Este apostrophe, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Sí, correcto. Sí, es un... ¿Hola? Dígame. Yo lo que hice fue solo escribir. Did not. No, es una... Es otra forma. También sí es... Está correcto hacerlo separado también. Debería mostrarles la respuesta correcta de esa manera. Esta es una situación que se nos daba en el curso pasado. Los que estuvieron en el curso pasado conmigo. Recuerdan que el apostrophe, este... En algunas computadoras no lo marca igual. Sino que lo marca como... Sí, un poco inclinado. Estos detallitos no los ve lo que es el sistema de revisión de la plataforma. Y al escribir nosotros este apostrophe, que es como inclinado, no lo reconoce. ¿Sí? Por más que nosotros escribamos la respuesta correcta, si por ejemplo lo hacemos de esta manera. Ustedes ven, aparentemente está correcto, ¿verdad? Pero lo que sucede es que el sistema, este apostrophe no lo reconoce. Entonces, debemos colocarle el que es como una rayita. Generalmente, ese es el problema cuando usamos frases que van contra. Así que, si me gusta, pueden hacer lo que hizo Alfredo, copiarlo de aquí directamente. O, este... Lo que hizo Gerson. O sea, hacerlo separado. En lugar de utilizar don't, utilicen no. Sería esto, ¿sí? No. Oye, no, ahí déjalo por mí. Tal vez me lo necesite. ¿Hola? Dígame. ¿Qué le va a hacer? Este... Y allí solamente... ¿Vamos a escribir toda la oración nuevamente o solamente vamos...? No, no. Solo la respuesta directamente. Por ejemplo, ahí dice... My girlfriend did not quote. Did not quote. Revisemos. Ahí está, miren. Como lo hicimos separado, nos reconoce. ¿Sí? Did not quote. Como era negativo, lleva el no. Utilizamos la expresión did not. O, se puede utilizar, como lo decía Alfredo, ¿verdad? Didn't. De esta manera. Utilizando el apostrophe. Didn't quote. Le damos enviar nuevamente. Igual. Nos aparece correcto porque lo utilizamos con el apostrophe correcto. Es detallito, ¿sí? Creo que... Para el próximo ejercicio, traten de verificar esa situación así. Porque ese problema lo tenemos desde el curso anterior. El apostrophe. Que no tienen las computadoras. No todas las computadoras traen ese apostrophe. ¿Sí? Hay que configurarlo. Vale. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Solamente. Solamente eso. Vale. Excelente. Entonces, completemos el ejercicio. Si hay más ejercicios que no podemos completar, me lo hacen saber. Y verificamos por qué, ¿verdad? De la situación. De momento, nos quedaríamos hasta aquí. Agradecerles la espera que me hicieron. Realmente, las disculpas siempre del caso. Porque iniciamos la videoconferencia ya un poquito tarde. Y eso nos hace que finalicemos la videoconferencia unos minutos más tarde también. Así que, este... Agradecerles, ¿verdad? Y luego, este... Invitarles para la videoconferencia. Fíjense que no estoy seguro si el día de mañana vamos a tener una videoconferencia por la clase que no tuvimos el día lunes. En todo caso, si tenemos la clase, el staff de inglés corporativo lo va a comunicar en el grupo. ¿Sí? Así que estésense pendientes. Solamente para verificar si vamos a tener o no la clase del día de mañana. Porque no estoy seguro todavía con la información. No sé si van a alargar más las semanas. Este... O directamente lo vamos a recuperar los días viernes. ¿Ok? Solamente, este... Eso. Así que, pasen una feliz noche. Bendiciones a todos. Cuídense. Nos vemos posiblemente mañana o si no, hasta el lunes. Gracias. See you, teacher. All right, teacher. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.